Y si, ¿dónde estás? De la osa 1, 2, 3, until the fall Space, Samurabi, Type-B, Gigolo Y si das en los dos, no te vayas de janá Pero esto entera, no, no se vaya a desmayar Ya es verano por aquí, odiamos trabajar Pilla mi cartera y llegaste al chino a comprar a mí Cómprame un Puleba que me baje las tajas Pa' la tarde que me espera de Fortnite y fumar Till tonight voy a estar, el sol no va a parar Y no lo quiero conocer, no me cae bien ya Tengo algo que decir, se me acaba de olvidar Sería alguna mentirigilla que me iba a inventar Vivo en el sur, desde aquí se ve el ma Si esto no te gusta, no mereces pena Me comen la olla pero no escucho na' With my mind, on my money, on my money, on my, ma On my run, fuck you from behind Hustle every day, disobey all the time Pásate el blunt, pasa, pásate el plan Que le follen al guion y al peinado no try Uzi, ya sabe quien llegó por aquí El papi, el no mi negro tiende a mi speech No me creyó sus mentiras, tenía cara de actriz Le dejé el fajo en la mesa, cogí la puerta y me fui Yo soy gordita y vacilón como P.I.G. Y no me pierdo el brillo, me acuerdo de dónde salí Se putean el chiringuito pa' ganarme la cream A ti tus papis te pagan el outfit Yo como toda la noche brindo con mis prims Viviendo la vida, como corriendo a sprint Beben toceína, seguida en del lean Tengo la corona y el trono, ¿dónde está mi queen? Con el brillo de un diamante iraní Y aunque sin dinero, pero siempre llevo mi swing Yo soy de Pablo Picasso, no de Pablo en Medellín Llegamos temprano al party, nos quedamos hasta el fin Nunca clean, siempre con el barro hasta el cuello Luchando en el ring Más de mil y una noche, yo que sé, me habré gastado cien mil Pero que nos quiten los bailaos, you know what I mean? Más de mil y una noche, yo que sé, me habré gastado cien mil Más de mil y una noche, yo que sé, me habré gastado cien mil